Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle Encima yo hace un... Encima yo hace un tiempo me saqué el Twitch porque no tengo espacio Y miro los directos por Google Y si, es que es más fácil, es lo mismo El tema es que querés chatear, querés escribir en el chat y te pone abrir app Y querés hacer esto, abrir app y así te de rato prueba Empecé por ejemplo, no te pasa ese tipo, entras al Twitch Claro Busca Y listo Ah, igual si te puedo descargar la aplicación de Twitch en PC Pero es como más normal O más fácil buscar en el navegador y listo Yo también, yo tengo un navegador y listo Ahí viene un barco de este lado, por este lado viene un barco ¿Por aquí viene una lancha por la arena? No tengo idea Ah no, no viene por la arena Déjalo, déjalo, no viene por la arena Yo tengo muchas piedras Ah, JTryker amigo, rompí la piedra por... A ver... Uy amigo, J Rush Acabo de prender, acabo de prender mi hermano Aquí está la balsa, acaso vale Ah fuck Allá está Me basque a vida la altura Ay, hay uno volando atrás de nosotros, mira Hay uno volando atrás de nosotros Ay, me subió el ping a 200 Ay, me bajó, me bajó Acá no está, eh Uy Uh, WTF Lo tenés ahí, J, guarda Intentás matarlo, ah Ahí, ahí, ahí ¿Qué, qué, qué? No, 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 no No sabía ni de dónde me disparaba, amigo El ping se me subió de golpe Mirá de dónde me dispara Ya está en internet, amigo Qué asco de mi ping, amigo Qué ping Ay, bien, este rata Ay, me va ping Se te subió, se nota ¿Cómo lo maté? Se subió, se subió Sí, me bajó un poco Ay, qué alivio cuando ves curación tirada en el suelo del que mataste y estás dos bebidas Se vuelve el corazón al cuerpo Giron, si me estás escuchando, no te vayas, crack Estamos en directo, amigo No te vayas que ya seguimos jugando, Giron, si me estás escuchando, si uní un chico al grupo Estamos en directo a ver Twitch, crack ¿Cómo están? ¿Todo bien, amigo? ¿Vos te uniste por el directo? Sí, 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 sí Genial Ah, sí, sí Me, estamos haciendo retos Si ganás, vas a entrar al sorteo por un pase de batalla, ¿sabes? Ah, es que chido Si ganás una partida, jugando conmigo Sí, amigo Te curo y rajamos para la zona Bueno, dale No te curo y rajamos Eh... Muy similar a todo, está genial Ahora que estoy muerto tengo 170 de tímenis, ¿podés creer? Que asco Papá que tiene algo que ver si estás mordando Bien, gracias, sí Bueno, morí en todas las partidas Me van a pegar un headshot, me van a pegar un headshot, me van a pegar un headshot Ya me morí, ya estoy muerto, estoy muerto Acá te dejo el mini escudo y corre para la zona que viene Sí, corre Uy, me han mini escudos Corre para la zona, corre para la zona Tengo un botiquín No tengo nada, tengo un revolvito, corre Hay piedras Ahí viene un auto, no sé dónde Gente atrás, gente atrás, gente atrás con auto Hola, Brian ¿Te vas a unir, crack? Hola. Hola hermoso, ¿cómo estás? No le pegué nada. Qué malo que soy. ¿Jota prende? Estoy prendido en Twitch. Ya prende. ¿En Twitch? En Twitch, pasate. Estoy prendido. Jota está prendido, amigo. Jota está prendido. Jota anda por el agua, que vas más rápido así. Piedras, piedras, piedras. Piedras mágicas. Piedras mágicas. Hongos mágicos. Quiero agradecer a toda la gente que usa el código Jotekrash007 en la tienda. Piedras. Oh, sí. ¡Ey, depresive! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¡Crack! Lo veo, pecho. Lo veo en directo. ¡Uh! Estoy tratando de no morir. Trata de no morir. Trata de no morir. Trata de no morir. ¡Uh! ¡Uh! Sí, pibe. Mi jefe me está mandando a dormir. No, amigo. No me digas. ¿Liste? Sí, pibe. ¡Ah, no! ¡No! ¡Me disparan mal! ¡Me disparan por atrás! ¡Me disparan por atrás! ¿Qué onda? Te cuidan. ¡Chao, amigo! ¡Cuídate! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! La cuestión es fácil. Ahorita has ido a Twitch. Yo te seguía desde YouTube y después no supe más. ¿Has ido a Twitch? Sí, sí. Hoy tocó Twitch. Ha sido muchas gracias. ¡Ah, ya, ya! Pues... Te voy a seguir. Dale, amigo. Gracias. Ya, chao, chao. Chao, amigo. Se llama jcrash00, amigo. Búscalo así. Ya, ya, ya. Se cuidan. Chao, chao. Chao, bro. Cuídate. Nada, vos también. Chao. El reto es fácil. El reto es fácil. Somos tres. Bueno. Sí, sí. Los tres que estamos, así con Ashley casi lo logramos, pero no lo pudimos lograr. Los tres que estamos vamos a participar. Estamos nueve. Vamos a participar para entrar automáticamente a los premios que vamos a dar a fin de mes, ¿sí? Ganan esta partida y automáticamente entran. Así de fácil. Ok. ¿No es un punto? Sí, va a ser como una carrera, ¿sí? El que más puntos tiene va a ser el que se gane el pase de batalla. En realidad todavía no sé si es un pase de batalla porque no sé qué votar. La votación todavía no termina. Sí, bro, te escucho. Yo voy a votar, pase y voto ya, pa. Mira. Jota, mira. Si es que yo ya tengo el pase, ¿verdad? Sí. Yo puedo comprar algo de 500 nada más. O sea, no pido nada. Algo de 500 o de 800, ¿entendés? Sí, puede ser. Alguien que tenga el mismo valor que el pase. El gesto. Oja menos. El gesto. Sí, sí, sí. Sí, puede ser eso, sí. Más que nada para cuidar tu bolsillo. Sí, no. Estos últimos seis meses, muchachos, ha sido tremendo. Hemos estado gastando mucha plata en regalos y realmente no hemos tenido el apoyo que esperábamos. Habíamos llegado a 2300 suscriptores en YouTube y en menos de una semana bajamos 70 suscriptores. WTF. Igual te recomiendo que cambie los títulos. Porque son muy... Si te das cuenta, el título donde... El que más visitas de 10, si te das cuenta, es donde decía... Sorteo de mes de diciembre, ¿lo viste? Sí. Sorteo sin gratis. Sí. Y eso sigue mucho el título. No, pero estoy diciendo estadísticas. Sorteo sin gratis. J, pones IJ. Aquí está otra cosa. Dale. El cuadrón. Vamos. El consejero. Ya puse el cuadrón. Escucha, escucha. Si te das cuenta que... La concha se me cambió la carta. ¿Cómo hace ZD para tener ese icono en el chat de... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para tener ese icono en el chat de Twitch, amigo? Está muy bueno. Es porque tiene Prime. Ah, mira que bueno. Pocha J, mira. Si te das cuenta, el icono que has tenido en esta semana. Es el de... Sorteo de diciembre. Que has tenido 50 maps que todas, ¿me entendés? Ajá. Y has tenido una media de aproximadamente... 10 espectadores. Siendo que si pones los títulos de Fortnite con Sub. Tienes una media de 3 espectadores, más o menos. No, nada que ver. ¿Crees que te muestre la media de espectadores que tengo? Ahí te la muestro. Voy a mandar una captura. Yo te recomiendo... Sinceramente... Voy a mandar una captura para que veas la media de espectadores que tengo. Nada que ver. Estás hablando sin saber a mí. ¿Tienes menos? No, más. Estás hablando sin saber. Ah, pero yo te recomiendo mirar que pongas un título o algo así. Mira, corté. Eh... Eh... Partidas privadas con premios. No hay que hacer full. Ya lo probé. Eso mucho tiempo lo usé. Por mucho tiempo usé eso, no? O también podría ser este tipo... Este... Partidas privadas con suscriptores y premios de regalo. Ah, esa puede ser. Esa está buena. Esa puede ser. O no, pero pones partidas privadas con premios nada más. Y vas a ver que... Dark March 13. ¿Tú puedes...? Bueno, está bien, amigo. ¿Quién entró? O puedes poner... Jugando... Jugando Fortnite con suscriptores... Con regalos de premios. O algo así. Ah, puede ser. El problema con poner premios... Es que... Eh... Entran... Y cuando te preguntan cuáles son los premios. Son cofres. Y con los cofres tenés que entrar al sorteo. ¿Qué es eso? Ahí es cuando se... Se van. Entendré? Igual la media de espectadores... Que tengo aquí. Eh... J, 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 J. Mira, yo ahora por ejemplo le puse partidas privadas con premios. Y me apareció un chaboncito. Mira, uno. Tiene 20... Eh... 70 espectadores. Nosotros tienen 50. Entendré? Se lo acabó aquí. De una. Pero fíjate cuántos suscriptores y cuándo fue el primer video que subió. No, pate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Este trato... 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 Gracias.